Hola, soy Matías Morales Gamer, y les quiero contar algo. ¿Se acuerdan de cuando critiqué a Ostrom porque se robaba videos de Cartoon Games? Pues me he dado cuenta de algo que no, que nadie supo. Yo le pregunté, yo le dije esto. Ese video ya lo he visto, es de Cartoon Games y tú te lo robas para traducirlo al español. Y no le diste créditos al original, y Ostrom me respondió lo siguiente. Cartoon Games es un canal de Ostrom. Vamos a responderle a Ostrom. Oh, lo siento. Oh, lo siento por criticarte. Es que yo pensaba que te lo robabas. Y dime por qué en los videos, los primeros videos de Cartoon Games en español, ¿Por qué dijiste masión oficial? Sí. Masión oficial. Bueno, Ostrom, lo siento por hacerte esto. Te digo que eres un muy buen youtuber. No solamente vas a recibir esto. Tus videos son muy, muy hombras maestras. Ah, pero te quiero preguntar también otra cosa. Y es, ¿por qué ya no me respondes los comentarios? Bueno, vos sois un muy buen youtuber. Con esto, es que vamos a quitar el video y vamos a ponerle... Ostrom... 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 Bueno, eh... Descartar cambios. Ahora, bueno... No siento por hacerte esto, Ostrom. Es que yo entendí mal. Pero bueno, te quiero preguntar algo. Que eres un muy buen youtuber. Yo adoro tus videos. Y bueno... No me pre... Y bueno... No, no tan mal. Están genial los videos. Lo único malo es que... Es que estás empezando a sobre explotar el juego de Poppy Playtime 3. Mira. Poppy Playtime 3, Poppy Playtime 3, Poppy Playtime 3, etc. ¿Cómo que Poppy Playtime 3? ¿Cómo que Poppy Playtime 3? Mira, ¿cuántos Poppy Playtime 3? ¿Puedes ya por favor sobre explotar intensamente y otra cosa? Es que recibiste críticas por Digital Circus. Pero bueno... No te critico y lo siento por hacerte esto. Eres un muy genial youtuber y nos vemos. Pues por bien. Tchau. 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 Gracias por ver el video